¡Suscríbete al canal! Chicos, muy bienvenidos a Catalina Island. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos caminando a playa a descanso a ver si podemos disfrutar de los últimos rayitos de sol y del último tiempo aquí en la isla que ha sido muy divertido. Yo soy súper alara, así que tampoco lo tomen como que es canela. ¡Suscríbete al canal! ¡Sale, vale! Ok, finalmente aquí estamos. Pudimos conseguir nuestro carrito para seis y vamos a recorrer la isla en un carrito de dos. Ok, estamos partiendo. La forma más entretenida de recorrer la isla es... ¡En un camino! ¡Doccan! Me voy a firmar, viene a firmar. Miren por favor la isla. Pueden ver que al final de esta línea en el horizonte están Los Ángeles. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Vamos a 15,000 metros. Es como un barco perfecto alrededor de la esquina. La vista desde acá es increíble. Pueden llegar en bicicleta caminando, pero les recomiendo completamente arrendar un cerrito de dos. Nuestro plan es recorrer toda la isla, de hecho vamos a ir al cerrito que está al frente. Porque también los arrendan por hora y no son muy baratos, entonces la idea es maximizar el tiempo y conocer todo. ¡Vamos! ¡Vamos! Está bonito. Vale la pena de todas maneras visitarlo. Ok, día 3, domingo, bajamos a tomar desayuno. Está súper lindo el día, como pueden ver. Vamos a darnos a tomar desayuno downtown, que es como esta callecita. Hay otras cosas pasando, como día domingo hay gente que viene por el día. Hoy día nos tocó encontrarnos con el día del orgullo que hay, así que ahí están las chicas celebrando. Ahora vamos rumbo a Playa Descanso, que nos quedan súper lindas. A ver si podemos aprovechar los últimos momentos acá en la isla antes de volvernos a Long Beach. Aquí estamos. ¡Qué lindo! Así que aquí estoy con Meg. ¡Hola! Marmi, saluda. Estamos tomando solcito, está muy rico, no hace ni calor. Y esta es la Playa Descanso. ¡Oh, sí! Descanso, pero no grande. Para estar en esta playa es necesario pagar 2 dólares, solamente por estar sentado frente al mar. Y con eso te dan esta bandita que te da el derecho como a estar acá. Diciendo que, yo pensé que todas las playas eran públicas. Y te voy a decir, gracias a Donald Trump. ¿Cómo está el agua? Bien. Río. Sí, se puede. Sí, se puede. Vale. Vale, vale. Yo soy súper al araca, así que tampoco lo tomen como que es canela. Esta es una de las áreas de la isla más populares. Como pueden ver, hay un hotel también. Hay un bar, un restaurante. Y la gente puede arrendar para hacer kayaking, paddlewalks, un montón de otras actividades. Así que es uno de los partidos más concurridos cuando uno está en esta isla. ¿Qué estás tomando? Estoy tomando tequila y margaritas del bar, ya que nos cobraron 2 dólares por lo menos que no. No, 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 no queremos ir a domingo. El clima es delicito, pero la jugada buena se tiene que terminar. Así que eso. Si no hay nada más interesante voy a hacer el video acá. Los invito completamente a visitar a Kalena y a la. Vamos a estar en California y así lo veo en Chile en California. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!